Música Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de una cuestión que no es muy conocida y que está también a veces en los límites de lo ético. Hoy vamos a dar un poco más de información y vamos a conocer lo que son las manifestaciones anticipadas de voluntad. Un nombre relacionado, lo que viene a decir un poco, no me voy a enrollar mucho porque lo voy a explicar mal, pero un poco sobre las últimas voluntades y que también el enfermo diga cómo quiere ser tratado. Ya lo dije, me he explicado mal, pero para eso vamos a primero hablar con uno de los especialistas, con Alfredo Benjumeda, que es en este caso el presidente del Comité de Ética Asistencial, aquí en Lanzarote. Buenos días. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Bueno, ¿me he equivocado mucho al explicarlo? No, no, no lo has explicado de una manera muy sencilla, pero bueno, trataremos en este programa de aclarar un poco qué es y sobre todo cómo hacerlo. Vale, pues entonces vamos a presentar a nuestra también invitada, a Victoria Castañeda. Victoria, ¿cómo estás? Muy bien. En este caso vocal del comité. Vamos a hacerlo ya, vamos a entrar ya un poco. Les digo que también esta entrevista estaba prevista, o sea, ahora es más complicado, tengo que serlo a dos por las distancias de seguridad, entonces voy a estar un poco como bailando, ¿vale? Victoria, coméntanos un poco qué es exactamente las manifestaciones anticipadas de voluntad, para que la gente lo sepa. Las manifestaciones anticipadas de voluntad o testamento vital, que es donde, que a lo mejor es el nombre que entiende más la gente, es ese documento legal en el que una persona da instrucciones al personal sanitario de su cuidado sobre los tratamientos que quiere recibir o no quiere recibir en el caso de que no pueda ejercer su voluntad. Es decir, si estuviéramos en una situación de coma, de demencia, que ya no podemos expresar nuestra voluntad porque ya no tenemos conciencia, este testamento, estas instrucciones van a hablar de las cosas que queremos o no queremos que se nos hagan cuando estamos en esa situación incurable o irreversible. ¿Cuál sería un ejemplo? Porque cuando pactábamos la entrevista un poco, no sé si yo, a la mente me venía como la eutanasia y esto no tiene que ver. No es eutanasia, esto es dejar nuestro testimonio, dejar lo que queremos o lo que no queremos. La eutanasia es otra cosa. Esto es ser libres hasta el final, decidir por nosotros mismos hasta cuando no estamos en situación de decidir. ¿Qué es lo que la gente suele pedir en un testamento vital? Pues que no quiere sufrir más de la cuenta, que quiere que se le atienda de una manera digna hasta el final, que a lo mejor rechaza una hidratación o una alimentación de una manera artificial, cuando ya no va a haber una cura. ¿Pero y ahí esa decisión podría acelerar a lo mejor la muerte? O a mí me gusta pensar que más que acelerar la muerte acorta la agonía, porque si nos están poniendo un respirador o nos están poniendo una alimentación cuando estamos ya muy cerca de la muerte, estamos siempre hablando de enfermedad incurable y irreversible y que no nos podemos comunicar y que ya no me pueden curar, ¿por qué me van a estar poniendo medios extraordinarios que lo que van a hacer es alargar, digamos, una situación muy dura? Muy dura, muy dura. Vale, vamos a... para que no se nos aburra el doctor. Alfredo, aquí entra un poco, no sé si hay conflictos, no sé si porque aquí una parte importante venías a decir que aquí hay que hablar un poco del conflicto ético, no sé si aquí hay decisiones y no sé si... ¿Cuáles son las peculiaridades? Bueno, a ver, en principio me gustaría aclarar que esto de las MAP, que se hace a nivel nacional, desde hace ya algunos años, se basa en una ley muy importante que es la ley de autonomía del paciente, una ley del año 2002 que estipula que el paciente tiene derecho a decidir qué se le hace y qué no se le hace, es decir, de las opciones terapéuticas o diagnósticas que se le ofrecen, él tiene derecho a decidir qué es lo que quiere hacerse y qué es lo que no quiere hacerse. Hemos pasado de un modelo que se llamaba paternalista, donde el médico tomaba la decisión de todo, o sea, el médico era casi Dios, a un modelo en el que es el paciente el que decide libremente qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere hacerse. Evidentemente tiene que haber unas leyes, unas normas que regulen todo esto y aquí en Canarias en concreto, en el año 2006, se decreta lo de las voluntades anticipadas, que a mí me gusta más llamarlo testamento vital. Esto va a evitar, evidentemente, muchísimos problemas, muchísimos problemas de tipo ético, porque cuando un médico intensivista, un médico de urgencia, un geriatra, que son las especialidades un poco más conflictivas, se encuentra ante un paciente agónico o un paciente que no puede tomar decisiones, pues claro, se encuentra con el dilema ético de yo como médico o yo como enfermera o yo como sanitario tengo que intentar dentro de mis posibilidades alargarle el máximo la vida a este paciente. Pues no, ya también se ha cambiado el modelo. Ahora se está desarrollando lo que en ética se llama el buen morir, es decir, que el paciente que se va a morir tenga una muerte confortable, por llamarlo de alguna manera, y que el paciente en circunstancias en las que no se puede definir diga qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren que se le haga. Entonces, cuando un paciente va a hacerse una map, que luego Victoria supongo que hablará sobre este tema, de cómo se puede hacer, Victoria le va a ir leyendo una serie de ítems, donde se indica, bueno, si quiere, Victoria luego puede poner algún ejemplo, donde se indica qué es lo que quiere y qué no quiere hacerse. ¿Usted quiere donar órganos? Pues sí, pues no. ¿Usted quiere donar sus tejidos? Pues no sé, las córneas o piel, ¿no? Sí, no. ¿Usted en una situación irreversible que no puede decidir tal, tal, quiere que se le ponga alimentación aparentera, o sea, por sonda? Pues sí, pues no. Bueno, y eso todo se va definiendo en el testamento. Y este testamento, junto con un testamento normal y corriente, creo que son dos cosas que todo el mundo debería de tener hechas, bajo mi punto de vista. Bueno, entonces, vamos a preguntar a Victoria, ¿cómo se hace, por ejemplo, un chico joven, ya tiene que hacerlo? ¿Es como un testamento decir, mira, yo tengo unas propiedades, quiero ya, ¿dónde se va? ¿Cómo se hace? Es muy sencillo. El único requisito es ser mayor de edad, poder acreditarlo con un DNI o un IE, no hace falta ni siquiera tarjeta sanitaria, y llamar al 012. En el 012 se pide cita para hacer una manifestación anticipada de voluntad por funcionario. En ese caso los voy a atender yo. Que, por cierto, estoy atendiendo ahora en la Casa Cerdeña, en San Bartolomé. Antes lo hacía en el hospital, con el tema del COVID, no ha sido posible utilizar el mismo espacio, y la verdad que el Ayuntamiento de San Bartolomé ha puesto la Casa Cerdeña para hacer esta actividad. Se lo agradecemos muchísimo, porque además es un sitio muy adecuado para hablar de la muerte. ¿Sí? Sí, es un sitio muy cómodo, muy aireado, plácido, sin interrupciones, y la verdad que está siendo muy agradable. No hay mucha bata verde, no hay síndromes de eso. No hay nada de eso. De bata. Y simplemente pedir la cita, en ese día haremos el testamento. Yo tengo formación sanitaria, creo que es importante que en los testamentos vitales se sepa lo que se está diciendo, porque hay mucha terminología sanitaria. Entonces yo me quiero asegurar de que la gente realmente está entendiendo lo que dice. Con todos mis respetos para los notarios, yo en estos momentos estoy haciendo correcciones que me están pidiendo algunas personas de testamentos antiguos que tenían con notarios, porque se les han quedado a lo mejor poco claros. Hay que entender que detrás del testamento vital, ¿quién está? El personal sanitario. Ese es el que lo va a tener que interpretar si se dan estas circunstancias. Pero Victoria, la gente que acude, que va con una idea, ¿tiene algo que es lo que quiere? Sí, tienen alguna idea. ¿Tienen alguna idea? La mayoría, la mayoría de las personas que vienen dicen que no quieren sufrir. ¿Por qué? Porque suelen tener casos cercanos muy dolorosos, de familiares o de amigos. Sí, que también. Mucha gente que ha cuidado a enfermos de Alzheimer, con demencias, con enfermedades neurodegenerativas, y dicen, yo no quiero que me pase esto. Mucha gente que dice, yo no quiero dejarle esto a mis hijos. Porque también es un acto de generosidad hacer un testamento vital. Porque es muy difícil tomar decisiones por otras personas. Máxime cuando esas personas son tus seres queridos. En esos momentos de gran dureza. El trasplante de órganos. Si tú decides que vas a donar tus órganos, tu familia ya no tiene que decidir en un momento muy duro, que normalmente suele ser una muerte súbita, un accidente, si da los órganos o no, porque todavía no ha superado, digamos, no ha podido asimilar la idea de la muerte, y ya tiene que estar disponiendo de ese tipo de decisiones. Esto también lo deja... Entonces, cuanto antes se vaya, mejor, porque un accidente lo podemos tener en cualquier momento. Por supuesto, el riesgo es vivir. Claro, claro. Para morir, el riesgo es vivir. No sé si, Alfredo, en este caso, cuidados paliativos también, no sé si ahora está conectado también un poco con esa... Pues, precisamente, la pregunta viene muy bien, porque Canarias fue de las primeras, creo, de las primeras comunidades autónomas en tener una ley, que es una ley del año 2015, que me gustaría comentar muy rápidamente, para que la gente sepa que existe, que es una ley que se llama de la comunidad autónoma de Canarias de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida. En esta ley, que es muy larga, y por resumir muchísimo, voy a señalar sobre todo los derechos que tienen los pacientes ante el proceso final de su vida. Que son, yo he resumido en cinco, simplemente los dos y punto. Tiene derecho al rechazo y a la retirada de una intervención, es decir, el paciente dice, se acabó, a mí no me tratan ustedes más. ¿Vale? Al menos con lo que me ofrece la medicina clásica. O sea, ¿me puedo ir a casa? ¿Se puede ir a casa? Sí, sí. Pues tiene el derecho, si está firmado. Sí, sí, eso viene en la ley y firma un papel diciendo que se quiere ir a casa, de alta, si está ingresado y que no quiere recibir más tratamiento. Ajá. Punto. Tiene derecho a recibir cuidados paliativos integrales y a la elección, esto es muy importante, del domicilio para recibirlo. Es decir, un paciente que está en cuidados paliativos, si lo pide, y hay medios, pues el cuidado paliativo se le hace en su casa. Tiene derecho también a tratamiento del dolor. En el hospital nuestro hay una unidad del dolor, bueno, en nuestro hospital y yo creo que en todos los hospitales. Tiene derecho, ya acabo, a la administración de segregación paliativa cuando médicamente esté indicado y finalmente un derecho para mí muy importante desde un punto de vista ético que es derecho al acompañamiento en el momento final de su vida. ¿Vale? El paciente que está ingresado, que se está muriendo, pues tiene derecho a que permanentemente un familiar lo acompañe en los últimos horas, días o semanas. Y esta ley es muy importante, insisto, Canarias fue de las pioneras, luego vinieron otras comunidades autónomas, pero esta ley existe y el paciente creo que debe conocerla. Vale, pues pasamos con mi teoría. La comparación con otras comunidades autónomas, porque para unas cosas podemos estar avanzados, pero para otras cosas no lo sé. Pues mira, por ejemplo, he traído una comparativa de las comunidades que tienen manifestaciones anticipadas de voluntad. La que está a la cabeza de todo es la comunidad de Navarra, que tiene más de un 15 por mil, estamos hablando de por mil, porque aquí tampoco hay tanta gente que lo haya hecho. Y en cambio Canarias, un 5,6. Estos datos son de julio del 2020. Lanzarote estamos en un 4,45. Por mil. Perdón, un 5,45 por mil. Muy poquito, por debajo de la media nacional que es un 6 y pico. Claro, claro. ¿Quién hace el testamento vital? Muy por encima de las mujeres que los hombres. La mujer siempre es más previsora, igual o más... Yo creo que es más previsora, le tiene menos miedo, porque, a ver, la gente que se hace un testamento vital no quiere morirse, pero ¿sabes que te vas a morir? ¿Sabes que te vas? Que eso es inevitable. Y quieren tomar un tipo de decisiones. Yo me he encontrado a muchas señoras mayores, muchas madres, que sobre todo, lo que te comentaba antes, es el acto de generosidad, de yo no quiero dejar problemas. Entonces, ese es un perfil muy grande el de la mujer. También el de las parejas. Suelen tener entre 60 y 69 años. ¿La edad a la que suelen ir? La franja que le sigue es entre 50 y 59 años. Y después, más de 70 años. ¿Qué más te puedo decir? El 40% en Canarias decide donar sus órganos y un 20% no lo manifiesta, con lo cual también son potenciales donantes, pero dejan ese criterio a su familia. Hay muchos que son testigos de Jehová, pero es porque pueden... Eso le condiciona luego, ¿no? O condiciona lo que va a pedir, ¿no? El testigo de Jehová lo hace para que no le pongan derivados de la sangre por un tema religioso. Entonces, como saben que pueden estar inconscientes, aunque no sea una enfermedad incurable, irreversible, pero sí pueden estar inconscientes, quieren dejar muy claro que no quieren transfusiones sanguíneas ni hemos derivado. Y, bueno, y están en su derecho porque el testamento vital sirve para todos. Es verdad que de los que yo he hecho, yo no he recibido ninguna persona diciéndome quiero que hagan todo lo posible conmigo hasta el final y aunque tenga que sufrir mucho. Lo habrá, pero yo no he recibido ninguno. Normalmente, gente que quiere morir bien, morir tranquila, muchos en su domicilio, si es posible. Y, sobre todo, también existe la posibilidad de poner un representante que es una persona que tú decides que dices esta persona es la que me va a representar a mí por si hay alguna duda en el testamento vital. Un poder, le entregas como un poder. Le entregas un poder, un extra y está por encima de cualquier otra persona aunque sean familiares. El equipo sanitario tiene que dirigirse a él. Victoria, ya me han avisado que nos quedan dos minutitos y vamos a ir repartiendo las últimas preguntas. Según habla Victoria, yo pienso, por ejemplo, el caso de que yo soy el hijo, bueno, el hijo no, un afectado de Alzheimer. Por ejemplo, en este caso, el neurólogo debe recomendarle, debe decirle, o sea, está en el protocolo a lo mejor decir ¿debería usted hacer eso o planteárselo o eso el médico ahí no dice nada? Yo pienso o creo, creo, en concreto en neurología no lo sé, yo creo que en general no. De hecho, a las MAP nos da la impresión desde el comité que todavía no se tiene un conocimiento excesivamente generalizado dentro de lo que es el ámbito sanitario en general, a lo mejor me estoy equivocando pero esa es la impresión que tenemos. Bueno, yo creo que no estaría mal planteárselo al paciente. Sí, ¿no? Que sepa usted que tiene esto. Sí, yo creo que, claro, yo es que mi especialidad que es alergología es una especialidad en la que, bueno, este tipo de problemas así tan graves donde a corto plazo uno pues puede fallecer, nosotros normalmente no lo solemos recomendar a nuestros pacientes pero evidentemente hay especialidades en las que creo que sí. Pero vamos, yo en general y apoyando a Victoria que seguramente estará de acuerdo, creo que toda la población debería de hacerse esto, sobre todo para evitarle problemas siendo un poco egoísta al personal sanitario que atienda a ese paciente. Y yo solo un apunte, si eso es así tiene que ser antes de que se estaure la demencia. Claro. Porque una persona que ya tenga una demencia si no lo ha hecho antes ya no se puede hacer. Claro. No, pero por eso digo en el primer estadio. En los primeros estadios, sí, pero yo creo que serviría para cualquier persona que reflexione sobre su propia muerte. La verdad que sí. No sé si se debería de hacer, esto no se conoce mucho, no sé si debería ser, no sé si estamos ya intentando hacer una pequeña campaña, pero... Arrancamos, es que arrancamos en noviembre y empezamos a hacer cosas. ¿Qué pasa? Que después vino la COVID y arrasó con todo. Con todo. Y ahora estamos volviendo otra vez. Entonces, bueno, nos lleva tiempo, pero esto ha venido para quedarse. Así que si lo que quieren es que se les haga, tan fácil como el 012. Más cuestiones divulgativas, vamos a ver si las vamos organizando, porque yo creo que programas como este... La verdad es que cuando me ofrecieron yo casi desconocía... Sí, ayudan a que esto se sepa lo que es y que la gente sepa que tiene una herramienta que está a su disposición. La verdad que sí. Ya para terminar, no sé si comentabas también muchos años, decías tú, de retraso también en nuestra cultura. Sí, claro. Con respecto al resto de Europa, bueno, pues hemos tenido por distintas circunstancias históricas y de venires hemos tenido muchísimos retrasos y de hecho, bueno, pues por ejemplo, sin ir más lejos, la ley de eutanasia ya se está llevando a cabo en otros países con absoluta normalidad. O sea, es que tampoco hay que hacer más... O sea, claro, nosotros pues tenemos una fuerte influencia de la religión católica y la religión católica es muy, es terriblemente conservadora ¿no? Bien, ¿no? Sí, que los temas tabú, Sí, los temas tabú, el aborto, la eutanasia... Bueno, son temas que hay que tratar, o sea, son temas, son problemas que tiene la gente todos los días y hay que solventárselos, hay que ayudarlas de alguna manera, independientemente de que luego a cada uno le pueda parecer moral o inmoral, pero son temas que hay que tratar. Otro punto que me gustaría, si me permite, si tenemos tiempo, es el papel de la familia, el papel de la familia en las sociedades católicas ha sido siempre fundamental, siempre se ha echado la responsabilidad a la familia, al marido, a la mujer, a la hora de tomar decisiones, yo creo que eso tiene que cambiar, la decisión la tienes que tomar tú como persona y tú tienes que dejar, vamos a decirlo así popularmente, arreglados tus asuntos antes de que a ti te pueda pasar algo y tu madre, tu hermano, tu mujer tengan que tomar decisiones que son muy duras, porque para un profesional médico son duras, imagínese para alguien que no es personal médico y que de repente pues tiene que decidir si se desconecta a su marido o no, si se le deja de alimentar o no, si se le da antibióticos o no, porque los antibióticos también son una forma de alargar la vida en determinadas circunstancias y creo que esto, pues a ese peso habría que quitárselo ya a la familia de una manera definitiva. Y no atribuye responsabilidades necesarias. En este caso, bueno, a Alfredo Benjumeda y Victoria Castañeda, muchas gracias por asistir, ya digo que esto es un poco complicado esto de Mésum, espero que hayamos aportado algo para que también quede se sepa y estaremos también en contacto, ¿vale? Muchas gracias por acudir. Gracias a ti. Gracias por acudir. Bueno, pues ya han conocido un poco más, ¿no? Sobre todo como ha dicho el doctor Benjumeda, el tema de testimonio vital, lo prefiere llamar así, ¿no? Un poco, pues dejar claro, perfectamente claro cómo quieren que nos, que seamos tratados sobre todo en los últimos días y sobre todo si podemos tener cualquier tipo de enfermedad que nos imposibiliten el hecho de informar a los médicos, ¿no? Porque en este caso también incluso se les elimina también a ellos esa responsabilidad de tanta gente que tienen que asistir. Bueno, hemos contribuido de una forma pequeña pero también un poco para saberlo y ya lo saben, lo ha dicho Victoria, el 02 es tan fácil como solicitarlo y tener una cita e ir en este caso a la Casa Cerdeña en San Bartolomí. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!